¿Qué es la Sala Capitular de Sigena? En 2007 fui a una librería a buscar un libro de arte y empiezo a ver unas pinturas preciosas. Se trata de las pinturas de la Sala Capitular de Sigena. Ver las fotografías de Sigena en blanco y negro despertó en mí una gran curiosidad por investigar lo que fue la Sala en su esplendor original. Tenemos que hacer todo lo posible para aquella mínima distorsión. Me gustaría que me dijeras qué te parece. Pues mira, esto a mí me parece un cromo. Esto va a ser más difícil de lo que pensaba. Me dice yo te voy a contar un sueño que tuve de pequeño. Soñé que de mayor restauraba la Sala Capitular. ¡Gracias! Gracias por ver el video